¡Bienvenidos a Túnez! Nos dirigimos al hospital de Fursa. ¿Fursa? ¿Dónde está? En el desierto de Libia. The goodwill of aid workers in an NGO. ¿Cómo que no es ir médico? Somos educadores sociales. Sí, somos especialistas en niños con dificultades. Esto es un hospital en el desierto de Libia, no un centro de terapias alternativas. An exotic world. ¿Has visto Lucía? No, ¿por qué? Que no se puede salir del recinto. And dangerous. They discover that there are those who give everything. Tranquila, ¿qué ha pasado? Respira. Respira. And those who take advantage of everything. Las armas fueron vendidas a Arabia Saudí el mes pasado. Pero una partida de morteros y otra de lanzagranadas no llegaron nunca a su destino. ¿Qué es lo que tiene, doctor? Apendicitis aguda con perutilitis. Hay que operarlo ya. Si no, no llegará mañana. Pues yo te iría preparando las maletas, educadora social. ¿Qué quieres de mí? Que me ayudes. ¿Me estás diciendo que tú eres...? Sí. Soy agente del CNI. ¡Sand Promises!